Bueno, yo como siempre llegando tarde a las reacciones, pero no importa. Aquí estamos. ¡Hola a todos! Yo soy Genesis y bienvenidos a mi canal. Bueno, 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 hoy ha tocado reaccionar a Disney. Y dale con eso. Seguimos nosotros en Mood Disney porque a nosotros nos gusta. Y aunque sea difícil de creer, lo siento, pero no me vi esta película de Disney cuando salió en el cine. Perdón. No es cierto. Diles que no es cierto. Así que dije, pues, me la voy a ver ahora. Porque he estado escuchando comentarios chéveres, comentarios lindos, otros comentarios no tanto. Pero, bueno, como sabemos que en este mundo cada quien tiene su gusto y estilo, dije, pues, yo quiero ver de qué bando estoy. Si del que le gusta o del que no. Así que, vamos a ver. A reaccionar el día de hoy a la película de Elementals. ¿Elementos? ¿Elementales? No lo sé. Tú dime. No sé cómo es esa vaina, pero vamos a reaccionarla. Esta nueva intro está bonita, pero yo no sé ustedes si se acuerdan de una intro que había que pasaba por todos los lados del castillo y había un montón de los personajes de Disney. Eso creo que era un comercial. O la intro. Bueno, no sé, pero esa me gustaba mucho. O sea, al fuego le da frío. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Como que esta intro me está recordando un poco a Zutopia. Cuando ella llega así a la ciudad y se encuentra así con todos las formas y animales y todo. Me recuerda un poquito a eso. Ay, nadie les quiere a los de fuego. Vale, vale. Son los discriminados de la sociedad. Ay, se fue poblando más de gente de fuego. Trabajar en atención al cliente es complicado. Ay, no, 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 no. Tampoco te emociones ya. Oh, no. Todo va a estar inundado para cuando vuelva. O sea, la ciudad está adecuada para cada uno de los elementos excepto para fuego. Como por qué. ¿Por qué? Ah, ellos tienen su propia tierra. Vale. Ah, por eso. ¿Eres tan ardiente? ¿Disculpa? ¿Qué? Ah, Dios mío. Cállate por favor. Hola, hola. Ok. Esos ojitos son de amor. Por suerte es en una linda pareja. Tienen hasta el viernes. Si encuentran la fuga de agua... Perdón. Yo me identifico con él llorando a cada rato. Para mí que es un complot. Yo digo que es un complot que alguien de agua está enojado que los de fuego estén ahí y quieren destruirlos. Yo digo eso. Polar tiene una teoría conspirativa. Fluido y prejuicio. No puedo con eso. Ay, cómo le mira. Va a tocar, 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 va a tocar. Me veo horrible. No, creo que te ves mucho más hermosa. Ay, no. Lo va a encontrar. Creo que yo soy de la familia agua. Ok. Esa soy yo viendo películas tristes que no puedo. Y todo lo que quiero ahora es estar cerca de ella. De ti. Juntos. Es que no es justo, compadre. No es justo. No se vale, amiga. No se vale. Fue muy inspirador. Tú eres inspiradora. Ay, es que es tan lindo. Oh, my gosh. Oh, funciona, funciona. Ay, qué bonito. Ay, hermoso. Sublime. Ay, no. No, 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 no. Todo este tiempo creí que eras alguien fuerte. Pero ahora entiendo que solo tienes miedo. Eso dolió aquí, en el cora. No manches. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Más, tú eres el que rompió la tubería. Yo no fui. Lo hizo su... Ay, no, 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 no. La fregué hecho, la fregué hecho. Yo te amo, Ember Lund. Oh, my gosh. Se lo dijo, se lo dijo, se lo dijo. No, wey. No es cierto. Ah, se fregó. Por un demonio, lo que faltaba. La llama, la llama, la llama. Se va a evaporar. Oh, no, oh, no. Alguien tiene que hacer algo, por favor. No quiero existir en un mundo donde no estés. Ay, no. Wey, no. Pero está viva, tiene que vivir. Yo sé, yo sé. Disney no nos puede romper el corazón. No me tientes. No. Ah, que diga cosas tristes para que llore y se vuelva a formar. El mundo contigo, White Reborn. Quiero tenerte con conmigo en mi vida. Qué hermoso. Ahí está. Sí. Sí. Qué bonito. Nueva vida, tu madre y yo estaremos aquí. Ahora con más tiempo para jugar con fuego. Eh, shoot. Oye. No enfrente de los niños. Perdón. ¿Ya? Ok. Estaba muy bonito, la verdad. Ok. La verdad, la película me gustó más de lo que esperaba. La verdad, no tenía gran, gran expectativa, pues, porque los últimos lanzamientos de Disney no han estado siendo. ¿Eso qué esperábamos? No eres tan fea. Bueno, bueno, no voy a mentir. Sí eres bien fea. Pero definitivamente esta película tiene la chispa de Disney. Entonces, me gustó bastantísimo. La verdad. Yo le doy un 10 de 10 a esta película. Lo logró, señor. Lo logré. Y ya está. Cuéntame tú en los comentarios si ya te la habrías visto. Que probablemente ya, porque digo, salió hace un tiempo. Cuéntame qué tal te pareció si de verdad, así como yo, sentiste que volvió un poquito esa chispa que tenía Disney, que tenía Pixar, en aquellos años que tenemos en nuestra memoria. Y ya es todo por mi parte de este lado de la pantalla. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Volví a poner los dositos ahí porque ya me regañaron de que los quité. Y no los quité, yo los quito a mi esposo. Pero ahí están.